Gracias por ver el video. Mire, el curso se basó en las estrategias de fertilización del aguacate acá de México, ya que tenemos muchos ecosistemas, es muy importante desarrollar ciertas estrategias para que el agricultor pueda mejorar la nutrición de la planta y los rendimientos. Tuvo buena acogida, me siento satisfecho por la acogida que tuvimos en el curso, por supuesto agradecer a Intagri, que es una buena institución de capacitación a nivel nacional y por supuesto fuera del país también. Así es. Más o menos, ¿qué fue lo que trataste en este tema? Bueno, fue precisamente la fertilización, pero algún punto importante que pudieras resaltar aquí lo que es en México. Sí. Mira, el objetivo principal fue que el técnico, el agrónomo, el agricultor aguacatero de la zona entienda el porqué de la fertilización y vaya entendiendo el comportamiento de la planta en cada una de las etapas y por supuesto relacionarlos con las necesidades de nutrientes. Porque muchas veces el agricultor solamente fertiliza porque tiene la fórmula de recomendación, pero el objetivo de la charla fue tener la estrategia de cómo evaluar lo que la planta te dice para que tú puedas nutrirla. Que entiendas finalmente cómo la planta en sí. La planta tiene un lenguaje y tiene una necesidad de acuerdo a las etapas, floración, crecimiento de frutos, crecimiento de raíces. Y el objetivo de la charla es que la gente pueda captar la idea y llevarla a cada una de sus propiedades. ¿Cómo ves todos los cultivos en México? ¿Falta mucho para que el productor pueda tener una excelencia en el cultivo? ¿Cómo los ves tú en tu etapa? Bueno, muchas veces el agricultor viene de tradición, viene de muchos años. Por ejemplo, las huertas yendo a aguacates son de herencia y muchas veces la tecnología la tienen de los antepasados. Yo admiro mucho a las nuevas inversiones que están apostando por la investigación y yo creo que ellos van a ser los que van a dar el paso adelante del cambio para que esto sea mejor. ¿Qué opinan tienes sobre los orgánicos? Bueno, los cultivos orgánicos son difíciles de manejar, pero es necesario. Ya el mundo está enfocado a hacer orgánico todo. Porque cada día los mercados de destino nos restringen los pesticidas. Y me da mucha pena solamente saber que ellos piden que los pesticidas no sobrepasen los límites y ¿por qué no nosotros? Entonces hay que quedarnos también, ¿no? Es una buena alternativa. Bastante. Muy buena. Muy buena. Pues bueno, aquí está un experto en lo que es el cultivo de aguacate. Y te agradecemos mucho, ingeniero. No, a ti Jesús. Sobre todo, que haya estado aquí con la gente de México, diciéndoles que entiendan cómo poder tener mejores límites. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.